La olla raspada de la que tanto se habla sobre el saliente gobierno parece ser cierta. A cinco días hábiles de terminar el mandato Duque, este se encuentra ocupado, nombrando funcionarios del Estado que ejercerán durante el gobierno Petro. Juan Fernando Barón. Mónica, Duque nombró a tres miembros de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, cuyo periodo dura cuatro años y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez envió a sus funcionarios cercanos a ella y al presidente a distintos lugares del mundo. Aunque solo faltan días para que el gobierno Duque llegue a su fin, el presidente saliente continúa nombrando a sus funcionarios y a amigos personales en puestos clave del Estado sin ninguna norma de cortesía, discreción pública o consideración con la administración que empieza a gobernar a partir del próximo domingo 7 de agosto. Solo ayer viernes Duque firmó dos decretos que ordenan, por un lado, el nombramiento de Andrés Barreto, gran amigo del presidente y quien hasta hace unas horas era el superintendente de Industria y Comercio como nuevo miembro de la poderosa Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, encargada de regular los precios de los servicios de energía y gas y de regular el sector del petróleo. Y por el otro lado, Duque nombró a Natasha Avendaño, quien también trabajó en otra superintendencia, la de Servicios Públicos Domiciliarios, como segundo miembro de la misma Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG. He tenido el inmenso placer... Pese a que todavía no hay decreto público, Duque nombraría como tercer miembro de la CREG a su director de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, Rodrigo Suárez Castaño. Los miembros de la CREG tienen un periodo de cuatro años y ganan altas remuneraciones porque su trabajo es de dedicación exclusiva. De este modo, Duque no solo queda con el dominio de la entidad que regula los precios al consumidor de los servicios públicos en todo el país, sino que bloquea al gobierno Petro en esta materia, por el mismo número de años que dura el mandato que empieza el próximo 7 de agosto. Dejar la presidencia de Colombia el 7 de agosto del año 2022, dejando ese porcentaje como mínimo en el 50%. En otros sectores públicos, el presidente saliente está copando también los cargos del Estado. Funcionarios de la presidencia o de la vicepresidencia de la República están siendo nombrados en cargos en el exterior. Por ejemplo, la directora administrativa y financiera del Departamento Administrativo de la Presidencia, Mabel Milena Sandoval, será la segunda secretaria de Miami. La funcionaria que tomaba los apuntes del presidente Duque, Laura Álvarez Correa, vivirá en Reino Unido como segunda secretaria y los asesores del mandatario, María Juliana Sáenz, Manuel Felipe González y David Felipe Pérez Tobar, irán a Nueva York y New Jersey en Estados Unidos y en Toronto, Canadá, respectivamente, con salarios pagados por la Cancillería. El secretario privado de Marta Lucía Ramírez, Jorge Camargo Tobar, será el segundo secretario en Montreal, Canadá. El presidente Duque ha sostenido que su mandato termina el 7 de agosto a las 3 de la tarde y que puede tomar las decisiones que quiera para beneficiar a Colombia, pero todo indica que los beneficiados son sus amigos y funcionarios de su gobierno. Hace 20 meses fue la tragedia que destruyó la isla de Providencia y el presidente Duque prometió una reconstrucción en 100 días. El hospital, que desde entonces se anunció como una obra prioritaria, todavía no tiene inicio de obra sobre el piso. Lucía del Mar Gómez. Mónica, los isleños están pidiendo cuentas sobre un total de 13 billones de pesos que le fueron asignados al Fondo para la Reconstrucción y de los que apenas se tiene detalles sobre 1.2 billones, en el que se incluían las donaciones. Esta es la realidad de algunas de las construcciones de viviendas prometidas a los providencianos cerca de los dos años del paso del huracán Iota en noviembre 16 de 2020. En enero de 2021, dos meses después del desastre natural, empezó el Plan 100, estrategia del presidente Iván Duque, que prometía que en 100 días se iniciaría la reconstrucción de viviendas en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Pero en mayo de ese mismo año, habían entregado dos viviendas, esto según el reporte de la Contraloría. Se prometió la reconstrucción del hospital de Providencia con una inversión de 8.889 millones de pesos. Pero en este video, la periodista Amparo Pontón muestra el avance de su construcción la semana pasada, luego de un año y ocho meses, lo que genera dudas sobre en dónde quedaron los dineros invertidos para este hospital. Presidente, se siente muy orgulloso. La hoy ministra de vivienda Susana Correa del gobierno Duque fue directora del Departamento de Prosperidad Social como gerente para la atención y reconstrucción del archipiélago. En marzo 23 de este año, le fue dado un reconocimiento por parte de la gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina por su disposición en la reconstrucción del archipiélago. La Procuraduría General de la Nación también solicitó un informe a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo sobre los avances en el proceso de reconstrucción del archipiélago frente a los sectores de vivienda y servicios. El exgobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Álvaro Archibald, sostiene que de los 13 billones de pesos que le fueron asignados al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, fueron comprometidos 12 billones y dice que se tiene cuentas de 1.200 millones de pesos que eran donaciones. El resto fue depositado en fiduciarios que no han reportado sus partes. La Fiscalía, la Sociedad de Activos Especiales, la Policía y la Secretaría de Minas de Antioquia se han unido o movido mejor al unísono para impedir que una organización indígena consiga los títulos sobre la mina que explota hace 20 años y otorgárselos a la Gran Colombia Gold de los antiguos dueños de Pacífico Rubiales. Un grupo de mineros que incluye miembros de la comunidad indígena Emberachamí está a punto de ser sacado del predio en donde llevan 20 años explotando oro en Segovia, Antioquia. ¡Mineros sí! ¡Mineros no! El predio que fue entregado por el Estado desde la época de la colonia a la empresa Gran Colombia Gold y al comenzar este siglo por Gran Colombia que lo abandonó permitiendo la ocupación de mineros tradicionales. Más de 20 años ejerciendo esa minería sin que nadie diferente le haya dicho que no pudieran hacerlo se inicia un proceso de prescripción adquisitivo de dominio. De acuerdo con el apoderado de los mineros la Fiscalía se atribuyó competencias que no le corresponden calificando de minería ilegal a quienes llevan generaciones en explotación y por ello declaró el predio en extinción de dominio para sacarlos del territorio. Llama la atención del despacho que la Fiscalía remita documentos sin relevancia probatoria para el caso puesto que al incluirlos dificultan el estudio ágil y adecuado del proceso. La empresa Gran Colombia Gold contaría con todo el respaldo de las autoridades competentes de nivel nacional y regional mientras la Fiscalía ordena la extinción de dominio anticipada a favor de la minera canadiense. Genera demasiado empleo y un sustento para más de 3.000 personas de manera directa e indirecta. Aunque no hay una orden de un juez para desalojarlos, los trabajadores de la mina denuncian que las autoridades están listas con maquinaria para sacarlos, desaparecer toda una tradición minera y favorecer a las grandes empresas. Nosotros no vinimos ayer sino que nosotros tenemos una ancestralidad y una casta que no se puede castrar de un día para otro. Ante la mirada indiferente del gobierno, los habitantes de Segovia que viven de la explotación minera salieron a las calles a protestar y solicitar a la justicia que les respeten el debido proceso y las tradiciones ancestrales en sus territorios. En el espacio de desmovilización de Icononso, Tolima, no solo se estableció un taller para buscar el sustento de los exguerrilleros. Las confecciones suyas este año están dedicadas a hacer visibles las violencias contra las mujeres. Icononso, en las montañas del Tolima, tiene unos 10.000 habitantes, entre ellos los desmovilizados del Frente Antonio Nariño de las FARC que viven con sus familias en el ETCR, espacio territorial de capacitación y reinserción del municipio desde la firma de La Paz. Tejiendo Paz es un esfuerzo emprendedor de los excombatientes a su incorporación a la sociedad civil, un taller de confecciones. Y me encontré con un súper taller, tienen toda la maquinaria perfecta para trabajar cualquier, digamos, prenda de máquina plana y también la disposición. Qué equipo tan bonito, qué equipo tan seguro y trabajador. Beatriz Camacho, la diseñadora colombiana de La Pasarela en Colombia Moda, llegó junto a la Fundación Avon a este municipio para crear y hacer realidad sus diseños. Es que yo creo que hacer Paz en Colombia no es solamente una situación del gobierno, tiene que ver con todos nosotros, es nuestra responsabilidad poder hacer Paz desde donde estemos. La creación de las piezas se hizo por completo en este taller en donde hombres y mujeres trabajan conjuntamente. Compartiendo jornadas de trabajo se dieron cuenta de que sus realidades no son diferentes. Reconciliarse con esas personas es poder entender sus sueños y sentir que son como todos, llenos de esperanza e ilusión por un país mejor. Esta colección de ropa se confeccionó para oponerse a las violencias contra las mujeres, pues una de tres sufre en el mundo algún tipo de discriminación. Sumar mi voz es actuar es no callar si estoy viendo que mi mamá mi amiga mi vecina mi tía mi compañera si yo estoy siendo víctima de violencia es llamar a la línea 155 de atención a mujeres víctimas de violencia. La Paz ha traído nuevos trabajos experiencias y sobre todo mejores vidas para quienes sufrieron la violencia de la guerra. Gracias por ver el video.